Annyeonghaseyo. Seguro que muchos habéis escuchado la palabra 잘자 y os pensáis que con eso estáis diciendo buenas noches, pero no es así. Esta es la manera informal de decir buenas noches y solo se utilizaría en un caso específico. En este vídeo vamos a aprender las diferentes maneras de decir buenas noches en coreano y sus usos. Así que coge papel y lápiz que empezamos. En coreano hay que tener en cuenta los discursos de formalidad, es decir, que dependiendo de la persona se le hablará con más formalidad o menos. Si no lo hacéis bien, podéis quedar muy mal. Vayamos por partes. El típico saludo que hacemos cuando nos encontramos con alguien por la noche es el de buenas noches. Sí, es un saludo. Existir, existe una frase que significa buenas noches. Sería Que literalmente traducido es choun es bueno y bam es noche, así que significa buenas noches. ¿Por qué se he puesto hasta tres frases diferentes? La primera, choun bamimnida, es la manera más formal. Lo utilizaremos con gente mayor o a gente a la que le queramos expresar más respeto. La segunda es choun bamimnida, esta es la semiformal o estándar y es la que más os recomiendo utilizar. Esta quedará bien tanto sea para gente más informal como para informal, es un intermedio. La última es choun bamia, que es el informal, así que lo utilizaréis con gente menor que vosotros o de menos respeto. Pero cuidado, esta expresión surge a partir del inglés y por lo general no se utiliza tanto. Cuando nos encontremos con alguien, ya sea de noche, de día, por la tarde, de madrugada, le saludaremos normal. Añáseo, añáseo. Yo os informo de que existir existe esta expresión, pero que no se utiliza tanto, que os recomiendo más saludar normal. Pues con esto tenemos el típico saludo. Ahora veamos cómo despedirnos. Si por ejemplo estamos con alguien por la noche y nos despedimos de esa persona, ya sea en una cafetería, en un restaurante, ¿sí? Simplemente estamos diciendo buenas noches, de que le vaya bien, de que ya nos veremos otro día. En este sentido es un adiós. Por eso utilizar el choun bamio otra vez suena un poco raro. Aquí simplemente nos despedimos como adiós. Utilizaremos añáseo si la persona se va y añáseo si la persona se queda. Esto se utiliza muchísimo más. Ya habéis visto que estos dos buenas noches no tenían nada que ver con lo que pensabais de chalja. Pero chalja, claro que se utiliza. Por ejemplo, cuando la otra persona se va a dormir. Le queremos decir buenas noches en un sentido de que duerma bien. De ahí aparece esta palabra. Pero cuidado, chalja es el informal. El semiformal es chaljao, que es el que os recomiendo que utilicéis más. Sin embargo, lo que yo utilizaba más con la gente mayor era el formal, que es un poquito diferente. Será así. Annyeonghi chumuseo. Annyeonghi chumuseo. Tenemos annyeonghi, que lo hemos visto antes, en annyeonghi geseo y annyeonghi kaseo, que es simplemente como ir con paz. Es un adverbio para despedirse. Y el verbo chumuseo, ¿sí? Chumushida es el honorífico de dormir. Es el honorífico de chada. Entonces, annyeonghi chumuseo literalmente significa que duermas con paz. Por eso es el formal. Estas tres expresiones se utilizan al decirle a otra persona que duerma bien, que descanse. Pero si somos nosotros los que vamos a dormir, tendremos que hacerlo un poco diferente. monjo chalkeo. Esto es monjo primero y chalkeo, que es el verbo dormir simplemente con la gramática de futuro comprometiéndose a que va a hacer algo. Se podría traducir como voy a dormir primero. Un poco más informal sería quitándole el yo, quedando como monjo chalke, voy a dormir primero. Pues con esto ya lo tendríamos. Os resumo de manera rápida lo que hemos visto. Todo se traduciría como buenas noches, pero tiene diferentes usos. Cuando estamos fuera de casa y nos encontramos con alguien, les saludaremos normal, annyeonghaseo. Pero sí existe el literal buenas noches, que es choumbam. Dependiendo de la formalidad, tenemos choumbamimnida, que es el más formal, choumbamio, el semiformal, y choumbamia, el informal. Si en cambio nos despedimos de otra persona, será como decirle adiós. Directamente diremos annyeonghikaseo si la otra persona se queda y annyeonghikaseo si se va. Esto es simplemente adiós. Por otro lado, si la otra persona se va a acostar ya, si se va a dormir, tendremos que decirle buenas noches en el sentido de que descanse. Tenemos annyeonghichumuseo, que es el más informal, chalchaeo, el semiformal, y chalcha, el informal. Mucho cuidado y no los mezcléis. Si por otro lado nosotros somos los que vamos a dormir, diremos monjo chalchaeo, voy a dormir primero. Esto sería el más semiformal y el informal es monjo chalchaeo, le hemos quitado el yo. Bueno, espero que haya sido un vídeo interesante y hayáis entendido bien qué y cuándo usar las diferentes expresiones que significan buenas noches en coreano. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, suscribíos al canal si no lo estáis, y dadle a la campanita si queréis que el mismo YouTube os avise de nuevos estrenos y clases en directo. Para más material de estudio, pasaos por Patreon. Estamos haciendo dictados, palabras diarias, audios, imágenes, textos culturales, ejercicios de gramática… Hay mucho material del que os podéis beneficiar. Un saludo para todos los Patrons, Taometo Bayo…